Semifinales, pero es un calendario duro. Cuatro partidos en ocho días se se fueron. Una buena seguidilla que tiene el conjunto azul. Defiende un invicto de 11 partidos en general. Desde que febrero fue una fecha no muy buena para el conjunto de Alberto Gamero cuando cayó en Manizales contra 11 Caldas. Y además, seis, seis fechas de invicto como visitante. Qué lindo el movimiento. Cuando empezamos a ver la salida de los jugadores, el papel picado. Empieza el show, señoras y señores. Y les tenemos que contar que hay una iniciativa muy linda. Una campaña de Di Mayor Transforma, se llama. Esta iniciativa fue creada con el fin de promover la sana convivencia en los estadios del fútbol profesional colombiano en el marco de la celebración del Día del Niño. Esta es la campaña de Di Mayor. Por eso salen estos niños. Sacaron los papeles. Qué bueno que guardaron los papeles para los niños. Creo que lo están esperando para los jugadores. Pero fue muy bonito la salida de los niños. Allí queremos paz, queremos fútbol tranquilo. Que usted pueda mover la bandera, gritar por el Junior, por Millonarios, por América, por Nacional, por el Paso, por cualquiera de sus colores. Pero sin golpes, sin violencia, sin apriete, sin nada. Vamos a vivir el fútbol en paz. ¿Podemos? Podemos. Definitivamente, Tito. Somos uno, somos fútbol. Es el mensaje de la división mayor del fútbol colombiano para buscar tener una fiesta en paz y sana convivencia en todos los estadios del país para que vivamos como tiene que ser en nuestro fútbol profesional colombiano. El evento más unificador, creo yo, de corazón que tiene el país. El campeonato, 75 años, nos dividimos. Pero para poder dividirnos tenemos que compartir, juntarnos en un mismo torneo, en una misma cancha. Ojalá pensemos en eso. Estamos escuchando el himno nacional de la República Europea. El campeonato, 75 años, nos dividimos. El campeonato, 75 años, nos dividimos. El campeonato, 76 años, nos dividimos. Grол